¡Porque arrancamos tu programa favorito! ¡Vamos! Aceleremos. Bueno, Cristian Castro se separó de quien era su pareja, con la que dijo que se quería casar, que estaba enamorado. Hace medio minuto era así. Con la chica que le manejaba la prensa también, la agenda artística. Que se fue a México a conocer a la suegra, irónica. Que le daba el teléfono propio de él. Sí, el teléfono, que es un montón dar el teléfono, ¿no? La semana pasada se conoció que se terminó el amor. Increíble, es una cosa impensada. ¿Qué pasó? Más rápido que inmediatamente. Se terminó el amor porque Mariela le habría encontrado más de una conversación con chicas. ¿Con su chito? No, con su hijo no fue, Cristi, no, para nada, lamentablemente. Tiroteando con otras chicas, de las cuales hay muchas de ellas en las que uso un lenguaje bastante... No, pero para, pueden ser saluditos, pueden ser saluditos a la fans. No, 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 no. Todo es mal pensado. Qué linda que es. ¿No son saludos a la fans? No, no, no. A ver. Pero porque tenés alguna prueba. Ah, vos escuchaste, pero hay algo que vos tenés. Y algo, algo, Paco, me dios. No se escuchaba. Pero, a ver, hacerme escuchar algo. ¿Se puede escuchar algo? Y, no sé, porque una cosa es un saludo a la fans. Pasa que tengo miedo de mandar uno de los otros, que están medio subidos de tono. Ahora, pero yo no entiendo. A ver, si Cristian Castro le daba el teléfono a custodiar a la novia, ¿él va a tener en su teléfono? ¿O tiene más de un teléfono? ¿Tiene más de un teléfono? No, claramente no le importa nada a Cristian Castro. A ver, lo sabe. No, 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 ¿qué? ¿Se escuchó? Por eso no es una fan. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Se escuchó? Se escuchó un poquito, sí. ¿Se escuchó? No, solo que escucho. Y reproducir. ¿No sabía cómo era el sonido? No, ¿qué es esto? A ver. Pero para, para. Que ganas de desayunar en la cama, le digo. ¡Para, si a los perteneces! No, no, pero, ¿no cómo? Pero eso era un saludo a una fan. ¿A quién le saluda la fan? No sabía que justo ese audio era eso. No, no. Pero yo escuché, escuché como, como un susurro, como, como un susurro, ¿o qué? Susurrado le dijo un mensaje irreproducible. Dijo, te quiero chupar. No, para, Pochi, para, Pochi. No, no, no. Los helados ricos que haces. No, no, basta, 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 Pochi, basta. ¿Quieren qué? Basta, que no quiero que me desayunen. ¿Quieren que le arriesgue a poner otro? Poné otro, pero que no digas. Y poné. Que no me acuerdo cuál es cuál. Que se arriegue, que se arriegue, que se arriegue. Poneme, poneme el saludo a la fan. Acá, acá está como loco. A ver, pone. Ah, qué bueno, qué bueno que salgo... Un acto, un acto en vos. Que te despertó a vos el interés, realmente. ¿No? En plan, con eso. ¿No? No te lo veían, te deseo. ¡Oh, no! Bastante, bastante deseo. No, no, no. Y son 360 mil. No, 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 no. Que no sea solamente... Te manda un beso riquísimo, dijo. Ya, pará, que no sea solamente de vos el interés, yo también te deseo, le dice a alguien. Y más no, que sea solamente de vos el interés, yo también. Ahora, ¿era Sammy vos la de fondo? Estabas dando una receta, te estaba mirando a vos, me parece. ¿Tenía que era una por el fondo, como de tele, como si estuviera dando una receta? Bueno, no, no sé. A ver, no, 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 a mí todavía no me decepcionó Cristian porque, bueno, un poco, un poco por el tema de la infidelidad y eso. No, no, no quiero, pero lo voy a dejar ahí pendiente porque yo le tengo fe a Cristian Castro. Le gusta que le den la meme. Es un chico divino. ¿Qué le gusta que le den la meme? Bien, las redes, ¿qué es lo de la mamadera? Le hacía preparar la mamadera a la mamadera. A las novias, bueno, que había el abuelo con toda la paraguaya, que le gustaba tomar la memi. ¿Por qué toma mamadera? Por Dios, ¿por qué toma mamadera? Según me contaron del entorno de Mariela, de la ex, es que Cristian le hacía pedidos así medio extraños. Extraños, extravagantes. Sí, porque ya... También le exigía que le cocinara todo el tiempo. Bueno, eso cualquiera puede decir. Bueno, pues se contrató un chef. Contrató un chef, querido. Bueno, pero... Eso es porque ella no hizo como yo, que yo a mi novio le dije, mirá, yo no cocino. Así que no esperes nada de mí en lo gastronómico. Yo también, de mí tampoco, de mí no esperen nada, gastronómico, pero la contratan a Sammy, a mí. Bueno, chicos, mañana seguimos con los audios, con toda la cosa, por favor, averiguá cosas de Cristian Castro, porque yo le pido a usted, es un chico divino, 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 y bueno, no sé qué habrá pasado, Facuay. Para mí es la novia fugitiva, porque hay muchas exparejas que cuentan que el tipo de repente... ¿Qué pasó con lo del embarazo? Para mí, a Gabriela, a mí esto me llama... Para escucharte está lo que le hizo. Corta, porque tengo...